Hola a todos, bienvenidos a otro video más, hace rato ya que no estaba grabando y en esta ocasión, como yo creo que puedo ganar visto en el título porque obviamente lo voy a colocar es que vamos a seguir con esta serie, vamos a borrar esta que fue una de prueba para ver como diga todo de Dead Space, y en este caso es Dead Space 3 auto guardado activado, este juego tiene, ok extractora planetaria desbloqueada, gracias por jugar Dead Space 2 Nice, gracias por jugar Mass Effect 3, como agradecimiento, bien, bacán creo, creo, creo campaña solitaria, eso es lo que nos trae aquí jugar descarga, nueva partida, normal nomás vamos a ver la cinemática, porque hasta donde yo sé un artefacto alienígena hallado en la tierra bajo el golfo de México parecía prometer energía ilimitada, hasta que empezó a causar demencia, locura y formas de vida abyectas tras la muerte, conocidas como necromorfos los detalles del desastre de la efigie negra original se encubrieron con conspiraciones pero no sin que antes surgiese una religión en nombre de uno de sus investigadores Michael Allman lo cuestionable de su muerte lo convirtió en un mártir y así nació la uniología una organización secreta que ha seguido prosperando hasta hoy y que cree que las efigies son divinas y su plan para nosotros es la gloriosa unidad de mente, cuerpo y espíritu mucho después del desastre de la efigie negra la humanidad se vio al borde de la extinción por la escasez de recursos desesperada, quiso hacer una réplica de la efigie negra para intentar aprovecharse de su ilimitada energía los registros de esta época son poco claros pero ahora sabemos que la réplica tuvo éxito y un precio muy alto las copias de la efigie se ocultaron en lugares secretos por todo el universo donde por nuestro bien deberían haber permanecido pero 200 años más tarde durante una operación minera ilegal en AEG-7 la nave de extracción planetaria USG Ishimura descubrió una de las copias olvidadas una efigie roja y con ella se inició una nueva oleada de infecciones un superviviente clave de aquel incidente fue el ingeniero Isaac Clark aquella efigie le habló y le tocó un don, un esquema mental de la propia efigie el gobierno de la tierra capturó y torturó a Isaac hasta extraerle los secretos de la efigie el programa volvió a ponerse en marcha y se creó una nueva efigie en el populoso eje del titán pero pronto se produjo el desastre Isaac logró escapar pero por los pelos y no quedó más que polvo como en AEG-7 desde ese día la crisis de las efigies no ha hecho más que empeorar Isaac Clark con su mente tocada por la efigie y consumido por el conocimiento de cómo crearlas o destruirlas permanece oculto, decidido a alejarse de las efigies y de los estragos que han provocado pero hay una esperanza un desértico planeta helado donde hace 200 años de alguna forma lograron detener a las efigies una pista del pasado que podría ser nuestro futuro y así comenzamos la tercera parte de esta serie Electronic Art Presenter bueno, porque son de visión nueva de estos juegos que te muestran es como las películas que te muestran los créditos al principio y estás obligado a verlos del 2314 oye, lo que estaba acá Alfa 9, aquí Whisky 250 ¿Serrano me recibe? Jim, gracias a Dios, ¿lo has encontrado? ¿Encontrarlo? Doctor, ni siquiera sé bien que buscamos No, es la referencia que te lo he enviado No puedo decirte más Venga aquí pronto ¿Me oyes? Tienes que llegar allí ¡Mierda! Así que al parecer en esta ocasión no voy a ser Isaac No, no voy a ser Isaac al menos por ahora Mantén pulsado B Oh, bien Lo mismo de siempre Lo que sí en esta versión del juego No es igual a las otras Otras versiones de Dead Space O sea, la temática sí pero la forma de construir cosas no sé o sea las armas, por ejemplo Wow Ah, pulsado Ah, para correr Claro, claro Doctor, lo he encontrado Bien ¿Puedes entrar? Está todo sellado Echa un vistazo ¿Habrá algún bot? Munición por fin Ok ¿Y cómo? Supongo que tendrá que disparar Oh, sí Mierda Mierda Qué chucha Ahora tenemos zombies ¿Qué mierda? What the fuck? Sí que ahora tenemos zombies, eh Bien Eh, espera, ¿qué dijo? Olvidé que siempre es a las piernas Por si acaso Hasta que no suelte una cosa no está muerto Pero igual Por si acaso No está muerto No está muerto Qué mierda No, no No, no 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 estoy ni al principio del juego y ya me están fastidiando estos monos Ese tipo se va a mover Bueno, ya no Eso espero Dije que se iba a mover Tengo miedo Pulsar Sube pues Que te quedan mirando ahí como idiota Viene algo de haber aquí Municiones o algo No sé Algo va a salir desde ahí Oh, genial ¿Dónde estás? Hola, doctor Estoy en un candidato Pero tengo lo que sea esto El códice es la llave para salvarlo todo Reunámonos en el filo y no pares por nadie Oh, Dios Oh, Dios Había olvidado lo genial que se ve este último Esta última versión de este juego Lo que voy a hacer Pero... 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 No, no, no Empezamos fuerte Voy a sacar algo aquí Ya Ok Buenos y jóvenes soldados Todos ellos General Mahad Señor Y el doctor Serrano El Serrano El eterno optimista Me dijo que debía llevar esto a la ciudad Que aún podíamos detenerlo, señor Aún hay tiempo Perdimos el control Y ahora por amor a la tierra Y las colonias soberanas Debemos hacer lo correcto Amas el planeta tierra A tu madre A tu padre Sí, 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 señor Claro Muy bien Me alegra oír eso Ok Ok ¿Por qué lo mató? Bueno, supongo que era lo esperado Pero... Hubiera sido más impactante Que el tipo Que iría a sacar el arma Si es un segundo Porque eso Sí que no me lo esperaba Datos purgados Hermanos y hermanas La era del hombre Se ha... 200 años más tarde Y aquí tenemos a Isaac Vamos a coger el teléfono Vale Mira, solo quería decirte que Sigo con mi vida Lo necesito Tú Cuídate Vale Bueno, para qué tan cabreo Y la que estaba hablando Yo creo que es la Tipa Que Se puede decir Salvo ¿Eres Isaac Clark? Suéltame, joder Responde Es él ¿Quiénes sois? Levántalo Vamos No tengo mucho tiempo Así que seré breve Tengo entendido que eres una especie de experto en efigies Creaste una Yo no hice una mierda Vuestro gobierno me obligó Y destruiste dos Y por eso estamos aquí Y destruiste dos No No He acabado con eso Buscaos a otro para vuestra misión suicida Lo hicimos Y antes de perder el contacto con ella Dijo que te buscásemos ¿Teli? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? Los uniólogos están en la esplanada interior ¡Imposible pararnos! Capitán Se nos acaba el tiempo Estás sola ante el peligro Y no puedo ayudarla Si tú no me ayudas a mí Vale ¡Vale! Ven Venga, vamos Según sabía Tenían nuevas cosas Por haber terminado la segunda parte Y creo que los datos están guardados en mi computador Así que creo Que cuando llegue a un lugar A un almacén Me van a dar Nuevas Cosas O cosas que ya tenía WTF ¿Qué onda con el...? Ah, ok Gracias ¿Qué carajo con la sensibilidad? Gráfico Gráfico Opciones de juegos Controles Invertir Sensibilidad El ratón No sé si están tomando menos No me gusta Pero bueno Vámonos Vamos Vamos Que papusca Y esto qué Mensaje 33 Identidad Apartamentos Gran Tierra Mensaje para los residentes Del apartamento 16 El pago del alquiler Sigue pendiente Este es el último aviso Si dentro de tres días No se ha abonado Se procederá al desautio Datas personal Isaac Y de... Bueno De Isaac En fin, importante Vale Ya he accedido a ayudar ¿Dónde está Ellie? ¿Cuánto lleva desaparecida? Cierra el pico Y ven hasta aquí Ya hablaremos luego Debo decir que... Bueno O sea Los gráficos no han mejorado mucho Porque tampoco yo le he dado Demasiado gráficos En fin Uh Esto creo que no lo podía ser ¿Quién es el sargento John Carter? ¿El último batallón? ¿Qué significa? El último es el último, genio No quedan más Parece desmenso No quedan No quedan más ¡El transporte! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Me puedo agachar? Esto se parece un poquito a Goroth ¿Pero? ¿Guard? Pelina Otra Otra Altra ¿Por qué? Parece que 우�TIP Si Hay un 2 Uff, esperen, aquí tenemos... ¿Qué es eso? Uff, esas son granadas. ¿Cómo cargo? ¿Cómo cargo? ¿Mierda? Uff, oye que tengo que movernos y no me han ido a disparar, pues, tilipollos. ¿Cómo me voy a dejar de mover? ¡Jale pollasos! ¿Vamos? ¿Que no puedo tomar alguna otra arma? ¡Oh! Sí, ya me di cuenta. ¿Por qué quieres destruir la efigie? Bueno, en realidad porque es el único que puede destruir una efigie, por eso. ¡Vamos, pícale a Isaac! Exacto. Uff, miren aquí tengo. Aquí, en este lugar, para obtener información, ¿de qué? Roleta con no sé qué quién. Ya, ahí no era así. Y aquí, si mal no me equivoco, tengo que crear cosas, pero ahora no puedo. No me equivoco. Y con un toque. Oh, allá. ¡Ey! No le hagan daño. Ya la mataron. ¡Oh! Perdón. No sirve de mucho. Dime que tengo otra arma. Dime que no. 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 Pues haya el modo de cruzarla. Son Bakes. Como que dije en la pura caga. Perdón. No, creo que no era mi intención dejarle la pura caga tan temprano. Vámonos. Espera, aquí no hay nada. No hay nada. Municiones. Más municiones. ¿Y esto qué? Vamos a ir al otro lado. Se puede levantar, tú. No sé, pero ya no. Pulsa. Oh, tengo otra arma. Y esta es un clásico. Ah. Bien. Pero prefiero la primera, que es una especie de pistola. A ver, vámonos. Uh, aquí ya. Esta cosa tiene guardado de progreso automático. Bueno, no cosa, sino que esta versión. Eso es genial, porque no tengo que ir a un punto de guardado, sino que... O sea, hay puntos de guardado. Lo atraviesas y se guarda automáticamente. Eso está bastante bueno. Y espero que se mantenga. Así que, bueno. Este video lo vamos a ir dejando aquí. La primera... El primer capítulo de The Space 3, que hasta ahora me está gustando mucho. Ya lo había jugado, pero hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo, en realidad. Y solamente llegué hasta cierto punto, que ya ni me acuerdo nada. Por eso me está sorprendiendo todo esto. Así que, bueno. Espero que les haya gustado esta primera parte. Este primer capítulo de The Space 3. Que con esto ya estaría terminando este magnífico juego. Magnífica trilogía. Que no hay otra, creo. En fin. Como dije, espero que les haya gustado. Si fuese el caso, déjenme su like. Que saben que me ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de videos. Suscríbanse a mi canal, que subo videos casi todos los días. Ahora voy a empezar a subir otra vez de esta serie. Porque me gusta. Y por eso es casi todos los días. Pero bueno. Y, por cierto... No me acuerdo. Ah, sí. Por acá. Sí, todavía tuve un lapso mental por aquí. En esta parte va a salir mi canal. Para que ustedes les den a suscribirse. Que llegaron a este punto. Y por acá van a tener otra sugerencia de algún videojuego o alguna otra cosa. Y por ahí abajo también tienen más cositas. Y activen la campana que está ahí. Sí, ahí. Creo que por ahí o acá. No, no. Aquí. Definitivamente aquí está. Activen la campanita para que les avise cuando yo subo videos. Ya que no estoy subiendo constantemente. Pero ahora tal vez sí empiece. Así que ahí les va a avisar. Y sin más que decirles. Nos vemos hasta un próximo video. Chao. Que estén bien.